Hey amiguitos, hoy es el día donde Free Fire se va a actualizar y como bien sabrán, Free Fire ha traído nuevos nerfeos y nuevos maxeos Así que el día de hoy vamos a probar el personaje de Sonya para ver si lo han nerfido, lo han eliminado o no sé Vamos a probarlo en una partida clasificatoria Así que amiguitos, antes de comenzar con este video, yo los voy a letar a quejen su like con la nariz Bueno, ahora sí, comencemos Bien amiguitos, me encuentro aquí en la partida de personajes, así que me voy a equipar por aquí la habilidad de Sony Y miren, como pueden ver, le sale por aquí una flechita roja hacia abajo Dice que por aquí dura dos segundos y el usuario no revirá hasta revivir un enemigo Uy, ¿será cierto esto? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada A ver loquito, vamos a equiparla, es que no tiene sentido que exista este personaje entonces, eh La verdad, las cosas como son La nerfeó bastante hermano, o sea, ya prácticamente nos sirve amiguitos Vamos a colocarle por aquí las habilidades que yo siempre utilizo Voy a colocarle por aquí mi criminal amarillo y ahora sí, amiguitos, vamos a ver cómo funciona ahora la habilidad de Sony, amiguitos, eh Santa madre, ahorita vemos qué pedo Bueno, amiguitos, me encuentro atrizando ahorita mismo en Piggy Como pueden ver, los gráficos han mejorado Wow, se ven más bonitos, amiguitos A ver, quiero que me comenten ahí en los comentarios cuánto le dan de 1 al 10 a los nuevos gráficos Es que hermano, miren, se parece, se parece al Puggy, eh ¿Espera qué? Los gráficos de lejos se parece a Puggy, pero de cerca es lo mismo, loquito, o... Bueno, está como un poquito más verdecito Miren, de hecho, por aquí tenemos un bochito ¡Ay! ¡Me ganó el arma el bochito! No, por acá tengo otro, ¿pero qué es esto? No, qué mala suerte, amiguitos, qué mala suerte que tengo Comentenme un corazón rojito para la buena suerte, por favor, amiguitos Miren, por acá tenemos el MP40, gracias Gracias por comentar un corazón rojito Ahora sí, amiguitos, por aquí teníamos un enemigo, eh A ver, a ver, ¿dónde estás, bochito? ¿Dónde estás? Sé que estás por acá ¡Uy, miren! ¡Ay! No puede ser Lo dejé un tiro, eh Lo dejé un besito, amiguitos Vamos a agarrarlo, vamos a agarrarlo Así que dejen su corazón rojito para pegarle todo rojo A ver, loquito, vamos a ver ¡Vámonos! ¡Te escape, loquito! Bueno, bueno, ahí así Vamos a probar si funciona la habilidad de Sonia A ver, a ver, elimíname ¡Uy! ¿Lo eliminamos? ¡Vamos, lo eliminé! ¡No! ¡No me curó! ¡Uy! ¡Es cierto, amiguitos! ¡Es cierto! ¿En serio? ¡No me digas! Ahora ya no podré revirte con una eliminación con el personaje de Sonia Bueno, amiguitos Como pudieron ver, la habilidad de Sonia ha sido completamente nerfiada, eh Nerfiada, hermanito Así que el día de hoy Le acabo de poner la habilidad de Dreamity Para ver si aún es digna, eh Vamos a ver si Sonia aún es digna de su habilidad ratoncita A ver, loquito ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! Vale, aquí viene, aquí viene ¡Vale! ¡Vente, vente, viejo! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Vamos! ¿Qué pasa, loco? ¡Ni un brillo, pedadito! ¡Ni un brillo, loquito! ¡Ojo! 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 Vale, vale Es hora de activar ¡No! ¡No! ¡Vamos, loquito! ¡Uy! 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 ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! Una habilidad de Dreamity con Sonia, loquito Pero, pero... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Sigo vivo! Sigo vivo, loquito, sigo vivo Bueno, bueno, me curo, me curo, me curo, me curo Júgate rápido, júgate rápido, por favor Júgate rápido, carichito Chicos, chicos, déjenme su like porque aquí viene uno Lo estoy escuchando, loquito Déjenme su like ¡Ay, bro! ¡Tengo miedo! ¡Ay, bro! No tengo balitos Vale, me llevo todo esto Vale, perfecto, perfecto, perfecto Uy, uy, uy No sé cómo sigo vivo, hermanitos Pero sigo vivo, loquito, eh Sigo vivo gracias a sus likes, amiguitos Bueno, por aquí tenemos más enemigos A ver, loquito, tranquilos, tranquilos Que aún no tenemos la habilidad de Sonia Ni la habilidad de Dreamita y cargada, eh A ver, hermano Se me escapó No puede ser Hay que darnos la vuelta un rato Hay que darnos la vuelta un rato Porque ahí atrevemos a tres tripos Tenemos a tres tripos, tripos, tripos No sé qué es tripos, pero No sé, loquito Tengo miedo ¡Ojo! ¡No me quebró! ¡Me quebró, loco! ¡No puede ser! ¡Pinche ratón, bro! ¡Me espaldeó! ¡Ay! ¡Ay, loquito! Me la vas a pagar, eh Chicos, quiero que todo el mundo me comente Un corazón Rojito de la venganza, loquito Por favor Por favor, eh Por favor, amiguitos Comenten ahorita mismo un corazón rojito Y dejen su like Porque ahorita el granjarrichito se da ahí Por la venganza, amiguitos No puede ser cierto, bro Es que hay mucho espaldero, bro Se va la habilidad de Sonia Pero parecen espalderos, hermanito No puede ser No, pinche ratón Pinche ratoncito, bro No, 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 no Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Sigo vivo, sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo, loquito ¡Ay! No, pinche ratoncito, bro ¡Me la vas a pagar, loco! ¡Oh, por Dios! Tengo miedo No puede ser, loquito Tengo miedo Tengo miedo, bro Vamos, vamos Güete rápido Güete rápido Güete rápido, por favor ¡Ay! Arma, arma, arma Vamos, sigo vivo No sé cómo, pero sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Me voy, loquito No, 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 no Por ahí tenemos enemigos, amiguitos Tengo miedo, chicos Chicos, chicos, chicos Apóyeme con su corazóncito amarillito Digo, con su corazón No sé, cualquier corazón, amiguitos Pero déjenme suerte con su like también, eh Ojo atrás Ojo atrás Hermano, no sé qué hacer, eh Esto es rodilla Hoy no quiero perder, amiguitos Este es mi quinta Mi quinceava partida, loco Y no logro No logro sacarle el videíto, eh Rayos, me voy a quedar campear por aquí, loquito Vale, aquí estamos seguros Aquí estamos seguros A veces un verdadero jugador Tiene que campear, loquito Así que Tranquilos, eh No importa lo que me digan en los comentarios Pero yo voy a campear hasta el final, loquito La quiero ganar, bro Es mi quince... Ojo, ojo Ojo Viene uno por acá A ver, a ver ¿Quién anda aquí? ¿Quién anda aquí? Ojo, loco Ven, 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 ven Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Tú me mataste, bro Tú me eliminaste, loco Me la vas a pagar Háganelo, háganelo No, me robaron la kill, bro Pincheratoncitos Uy, uy, uy No puede ser, bro Se me escapó Ojo, ojo Ojo, tenemos más enemigos por acá No, loquito No, me quebró, me quebró Por favor, dame una oportunidad Y te daré mil diamantes Chale, ya la cagué Muy buenas tardes Y buenas noches, compañeros Nos encontramos aquí atrasando Una vez más En las tierras de Clock Tower ¿Espera qué? Digo, de Pig, ¿no? Ni sé Ni sé cómo se llaman ahora los lugares, hermano Chicos, es que tengo mala suerte Para perder así, hermano Puro espalero, bro Puro espalero Ya, ya no Ya no hay ratitas de Orión Y ratitas de Sony ahora Hay puro espalero ahora, loco Eso es verdad Es que de verdad Estoy, estoy alto, amiguitos Porque esta ya es mi veintiaba partida, bro De verdad, se los juro, amiguitos He estado jugando desde la una de la tarde, bro Y ahorita son como las siete de la noche, hermanito Y nada Nada o algo Ni sé hablar, loco Ni sé hablar Pero bueno Como les iba diciendo, amiguitos Ya voy más de seis horas jugando Y no me sale la partida, bro Quiero ganarla Quiero ganarla con esta habilidad toda fea, loquito A ver, a ver Por favor, amiguitos Por favor Necesito que me ayuden Necesito que ustedes Me se den suelto unos comentarios Miren, por acá tenemos un enemigo hermano, eh Un enemigo hermano Que sea eso, loquito Pero bueno No me hagan caso, bro Aquí voy con Ay, trántale bien, por favor, carichito Pero, pero Haz las cosas bien también ¡Al piso! ¡Toma eso, loquito! ¿Qué pasa, bro? Quedó como chivito mirando al presupuesto Ahora sí Vamos a buscar más enemigos, amiguitos A ver Comenten Comenten Eh Manito arriba Una mano arriba Eh, bueno No sé si hay un emoticón Así como el que aparece aquí en la pantalla Se sigue en el video, amiguitos ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo pierdo a ustedes Se sale, amiguitos Y eso Y eso Me da mucha tristeza, amiguitos Porque no No todos se quedan hasta el final del video Así que si tú te quedas hasta el final del video Coméntame en los comentarios Harry Yo me quedé hasta el final Y te estaré dando un corazoncito En los comentarios, amiguitos Por favor No se salgan A ver, hermano Ya no hay enemigo Loquito A ver, déjenme por aquí ¿Qué tenemos? Ingaladores Bueno, ahora sí Ahora sí Vamos a comprar por aquí Una lista de eliminación Ey, verdad No hemos visto la tiendita de Don Pepe A lo mejor la han mejorado, hermano A lo mejor la han mejorado, hermanito A ver, déjenme por aquí Una lista de eliminación Y nada Bueno, la verdad, amiguitos Todo sigue como antes, hermanito Todo sigue como antes Loquito ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Free Fire Vas a traer algo nuevo, hermano? A ver Ya llegó la zona de Danger No, es mi lista de eliminación, hermano A ver, amiguitos ¿Qué ha pasado con el Danger, eh? Supuestamente en la nueva actualización Ia aparecer el Danger Pero no aparece, hermanito Ojo, este enemigo es hacker, bro ¿Se te iletransportó? ¿Eh? Vamos ¡Al peso, loquito! La habilidad de Sonia ya no sirve, hermanos Ese enemigo tenía habilidad de Sonia Y miren Miren, loquito Solamente son dos segundos ¿Quién hace algo en dos segundos, loquito? Solamente te donato Es que, amiguitos Ya está Esta habilidad ya no sirve, loquito Coméntame en los comentarios también Es que te pido mucho el comentario Pero sí, amiguitos Coménteme Coménteme si van a utilizar La habilidad de Sonia O ya no Bueno, para los que la utilizan Porque yo nunca en mi vida la he utilizado, loquito De vez en cuando Pero no es que la asignas La he usado así En todas las partidas, hermano, eh ¡Eso es verdad! Pero si ustedes Pero si ustedes La han usado la habilidad de Sonia Constantemente, loquito Coménteme, Harry ¿Por qué Garita hizo eso? ¿Por qué la nervió? Yo no sé, loquito Pero te voy a dar un corazón ¡Qué agradable sujeto! Algo es algo, amiguito Algo es algo Miren, aquí dan 19, amiguitos Vamos a ganarlo, aquí, amiguitos Ya me estoy volviendo loco Porque no logro ganar, amiguitos Ya son 20 partidas, hermano Y miren Se están saliendo Se están saliendo del video, amiguitos Me están haciendo triste, amiguitos ¿Por qué se salen? Vamos a comprar una de esta eliminación Para cazar enemigos Y no se me aburran, amiguitos Miren, por ahí viene un equipo, eh Por ahí viene un tipo, bro Vamos, loquito ¡Uy, uy, 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 uy Pegadurísimo, loquito Pegadurísimo A ver, vente, mi hermanito Vente Vente, que te quiero Pedrito, me lo cusaste Pedrito, me lo cusaste Ay, no, loquito No puede ser Vamos a esperarlo Que aquí viene A ver, a ver Ojo, ojo Que viene un carro oro ¡Uy! ¡Uy! ¡Active la habilidad Active la habilidad de Dimity A mala hora, hermano ¡Miren que sea eso! ¡Vaya, bestia, loco! Dejen Dejen, no teo esto, eh Ay, se vino un perrito Se vino un perrito, hermanito Perrito a la una, perrito a la dos y perrito Ay, no puede ser No puede ser, loquito ¿Dónde está? Ay, me cae el loquito Llegó el pavo Déjame curar, déjame curar, amiguito Déjame curar Papito, papito, cúrate, papito Pedrito, pedrito No, pinche ratoncito No Es que son ratitas, miren las, bro Miren Están jugando en dúo, hermano Pero, ya no, loco, ya no juego nunca más Bro, me retiro de Free Fire, amiguito, adiós ¿Qué? No